Amarte como te amo Amarte como te amo Amarte como te amas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un verso Llenarte con mi amor en el alma Llamarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Música Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Yo no sé qué hacer, para qué seas bien Si apagar el sofá y encender tu amanecer O hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada 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 Quiero que no te falte nada